Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Migos Cars, siempre hablando de ventas, pero en este caso... Sí, tiene que ver con las ventas, porque hay que saber presentar un producto. Y me llama mucho la atención la altanería, la arrogancia de ciertas comunidades, ¿ok? Y de ciertos estratos sociales en diferentes países. Llámese Venezuela, llámese México, llámese la Argentina, llámese Perú. En este caso, fundamentalmente Perú. En Venezuela son los cifrinos, en México son los fresas, en la Argentina son los chetos. En Perú son simplemente los pitú con la gente vía y cosas por el estilo, ¿ok? Pero tienen unas expresiones. El peruano es el que tiene una forma más altanera, más arrogante, más subvaluadora, ¿ok? Más menoscabadora, cuando tiene un interlocutor, ¿ok? Su forma de expresarse siempre da cuenta de... Yo soy superior, ¿ok? Yo la tengo atada, yo soy mejor que tú, o... O, no necesariamente yo soy mejor que tú, sino... Yo sé lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, hay tres expresiones, vamos, son más en realidad. Pero hay tres que a mí me llaman poderosamente la atención del peruano, de la peruana, de clase alta, ¿ok? De clase alta. Vamos con la primera, vamos con la primera. La primera, la que más me llama la atención, generalmente se da en la mujer, ¿ok? En la mujer de clase alta, de clase alta. Y se da desde que son niñas, desde que son niñas. Hasta que ya son mujeres muy adultas, ya madres de familia y cosas por el estilo. Pero sobre todo, se da entre las mujeres de, yo diría que de 27 a 40 y pico años, ¿ok? ¡Ay, no, qué bebé! ¡No, qué bebé! ¡Ay, no, qué bebé! ¡Ay, no, qué bebé! Entonces, yo los observo porque, claro, lo que a mí me llama la atención es la forma como se frunce la cara. Como los carrillos se empujan hacia adelante, ¿ok? La naricita empieza a cobrar, ¿ok? Empieza a cobrar un giro, ¿ok? Porque, claro, ¡ay, no, qué bebé! ¡Ay, no, qué bebé! Entonces, acá hay un fruncimiento del labio inferior, ¿ok? Pero lo más singular del... ¡Ay, no, qué bebé! ¡Ay, no, qué bebé! Es que empieza a haber una suerte de giro hacia la izquierda, ¿ok? Primero va cobrando 15 grados, 30 grados, 45 grados y revienta más o menos en 75 grados. Donde ya es contundente. Yo tengo la razón. ¡Ay, no, qué bebé! ¡Ay, no, qué bebé! Entonces, ahí se va tirando la cara para acá, ¿ok? Se va tirando la cara de este lado. ¿Ok? ¡Ay, no te pases! ¡Ay, no te pases! ¡Ay, no, qué bebé! Entonces, ustedes pueden notar la altanería de la clase social alta del Perú. Esa arrogancia para hablar, ¿ok? Pero que es natural. No lo sienten de esa manera. Porque al hablar de esa manera, es como entienden su mundo, su cultura, su polis. Su polis está definida, ¿ok? Por un castellano, ¿ok? Muy, muy, muy altivo. ¿Ok? Es un castellano muy altivo. Y que generalmente se da más que todo en las mujeres. Se da también en el arrojo, obviamente. Pero sobre todo en las mujeres. El no te pases, el no te pases, es un concepto un poquito más, este... Hay un grito más fuerte. ¡Ay, no te pases! ¡Ay, no te pases! ¡Ay, no te pases! ¡Ay, no te pases! Aparte, en el no te pases, generalmente, hay una suerte de... Al unísono, generalmente, hay una resonancia, ¿ok? La persona que está al costado, también, rebota en esta persona. Y la resonancia, ¿ok? Es como un crescendo. Entonces, como un crescendo, va subiendo. Porque la persona que está al costado, al derecho o al izquierdo, también va rebotando y dice... ¡Ay, no te pases! ¡Ay, no te pases! Y entonces se empieza a hacer todo un movimiento giratorio. Donde se concluye que, finalmente, estás totalmente equivocado. O estás totalmente equivocado. El que más me llama la atención, y este tiene que ver más que todo con el varón. ¿Ok? Tiene que ver con el varón, más que todo. Se da mucho en la mujer, ojo, ¿eh? Se da mucho en la mujer. Pero tiene que ver, más que todo, con el varón. Y tiene que estar asociado a la gastronomía peruana, obviamente, ¿no? Pero tiene que ver con el... A ver, ¿con qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver, por supuesto, con la soberbia, obviamente, ¿no? Con la altanería. Pero tiene que ver con el... Yo resuelvo. Loco, yo resuelvo. ¿Ok? No te preocupes. Está todo bien. Todo bien. Conmigo estás bien. Yo resuelvo. Cuando el peruano te dice... Por favor, escuchen y vean la expresión del rostro. Cuando te dice... Un cevichito. Un cevichito. Hay un movimiento de boquita y los labios se van frunciendo y hacen un movimiento elegante. ¿Ok? Un cevichito. Un cevichito. Un cevichito. Un cevichito. A veces me sale, a veces no me sale. Pero el tema es el siguiente. Que ese cevichito... Un cevichito. Un cevichito. Generalmente da cuenta... Yo la tengo atada. Yo te resuelvo, loco. ¿Ok? Conmigo está todo bien. Yo te voy a resolver este lío. Pero... Tiene que ver con una invitación. ¿Ok? Un cevichito significa... Nos encontramos. ¿Ok? Nos encontramos. Este... Llámame por teléfono. Este... Ya es hora de que nos reencontremos. Este... Son muchas cosas. Pero... Lo que me llama la atención es la forma. La forma en que lo dicen. Como los labios... Los labios... Hacen ese pescadito. No un pescadito acá. Un cevichito. Un cevichito. Y los ojitos también. Porque hay todo un juego con los ojos. Aparte, singularmente se da en el varón. Ojo, ¿eh? Se da en el varón. Se da también en la mujer, obviamente, ¿no? Pero hay una... Una... Una sincronía. Una sincronía. Una armonía. Entre... Las pestañas. La expresión de los ojos. ¿Ok? Y sobre todo... Y sobre todo... El beso del pescadito, ¿no? Los labios inferiores y superiores. Como... 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 Revientan el cevichito. Un cevichito. Vamos a ver si me sale, ¿ok? Un cevichito. Un cevichito. Un cevichito. Me salió. Ahí sí. Ahí la pegué. Ahí la pegué. Un cevichito. No, no, no. Esa estuvo mal. Un cevichito. Un cevichito. Creo que la pegué. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto tiene que ver con la altanería del peruano. ¿Ok? Tiene que ver con su forma de entender el mundo. Hasta que salen. Hasta que salen al exterior y se encuentran que... Que no era tan fácil el cevichito. ¿Ok? Y que había que pelearla. Y que finalmente... Este... Otras culturas... También tienen su forma de entender el mundo. A partir de esos acentos. Los cifrinos. Los fresas. Este... Los chetos. Este... También tienen su frasiología. Su forma de entender el mundo. De... De... Y lo manejan a su manera. Y está... Y está bien. Está bien. Cada uno tiene derecho a vivir su propia vida. ¿Ok? Si te tocó, te tocó, loco. Si te tocó, te tocó, loca. Es así de simple. La vida es así. La vida es así. Y ahí la cierro. Cevichito. Ahí la cierro. Adiós. Chau, chau.